Tomando en cuenta los costos de material, mano de obra y gastos extras, la construcción de una casa promedio con dos recámaras, un baño, sala, comedor y cocina, conlleva una inversión mínima de 800 mil pesos y para solventar los costos, muchas familias recurren a préstamos financieros. Cuando hacemos un análisis de precios donde aplicamos los materiales, mano de obra y los costos indirectos que se pueden manejar para poder presentárselos a nuestros clientes, pues sí se incrementan demasiado. En el último censo de población y vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, registró a nivel nacional 35.3 millones de viviendas particulares, sin embargo, no todas están elaboradas con materiales de calidad, principalmente por el factor económico. Si ocupas tu sueldo para comprar material, ¿con qué comes? Y si comes no puedes comprar tu material, entonces nos vamos así la mayoría de poquito en poquito. El 92.4% de viviendas cuentan con paredes hechas de tabique, ladrillo, clock, cantera o cemento y un 3% de madera. En cuanto al techado, el 78.4% es de losa de concreto o viguetas de bovedilla y un 12.5% de lámina metálica o madera. Muchas familias deciden habitar sus casas en obra negra ante la falta de presupuesto para continuar con la construcción. Que ya nos dan un préstamo y córrele a comprar el material. Entonces nosotros construimos nuestras viviendas así, con poquitos en poquitos en poquitos, porque pues no, no se puede, no se puede. El tener una vivienda digna y decorosa es un derecho constitucional. Sin embargo, a causa de los bajos ingresos económicos de muchas familias, no todos tienen acceso a este derecho. Para Meganoticias, Ángel Veda.